Hola, muy buenos días a todos. Hoy en este vídeo le vamos a relatar sobre Pierre Fouchard, quien es considerado el padre de la odontología moderna, pero primero algo de contextualización. Bueno, en el siglo XVII en la antigua Francia estaba finalizando la guerra franco-neerlandesa, la cual había durado alrededor de seis años. Fue un conflicto que involucró a Francia, Monster, Colonia e Inglaterra versus las provincias unidas. La guerra acabó con los tratados de Nimega, por lo que Francia obtuvo el franco condado de España y se convirtió definitivamente en la primera potencia militar marítima y comercial de Europa. En 1678 a nivel de la ciencia se publicó el sistema tecnónico, el cual dice que el sol y la luna giran alrededor de la tierra inmóvil, mientras que los demás planetas giraban alrededor del sol, solución que fue elaborada por Copérnico, modelo que fue descartado lógicamente. En la misma época, Zacarías Jensen descubrió lo que es ahora el microscopio. Más tarde, Anto Manleuho creó los aumentos de 800 por y 1000 por del microscopio, además de descubrir también los espermatozoides y células rojas en una época en lo cual los dentistas estaban muy pocos reconocidos. Pierre Fouchard nació en 1678 en Bretaña. Sus padres no son mencionados a lo largo de su historia, igualmente que con su esposa debido a la relevancia que tenía la mujer en esa época, que era casi inexistente. A los 15 años de edad se listó en la marina, donde fue influenciado por Alexander Poteredet, quien fue un cirujano mayor de las naves del rey. Alexander Poteredet dedicó su mayor tiempo a estudiar las enfermedades de la boca y en especial a los órganos dentales. Alentado e inspirado por Poteredet, Pierre fue conociendo gran medida del arte de la curación durante los tres años que estuvo en la marina. Fouchard, quien era un lector voraz con un entusiasmo inagotable por aprender, compartir con los demás, adquiere conocimientos y habilidades que no tiene usualmente alguien tan joven. Él regresó a la marina en 1696 e hizo una práctica en Nangers, en donde se denominó a sí mismo dentista cirujano. En 1718 se trasladó a París, donde fue llamado por eminente cirujano dentales para responder consultas y revisiones. Debido a esto estaba siendo reconocido como el más destacado cirujano dental de toda Francia. Era una época en la cual poco se denominaba dentista y su labor principal era la realización de extracciones de dientes con caries, es decir, si había un diente malo infectado, sólo se extraía, no se buscaba una solución alterna. Esto también era desarrollado por los barberos de esa época, usando métodos poco fiables como la sanguijuela de sangrado. Sin embargo, Fouchard en su trabajo no sólo se limitaba a extraer los dientes, sino que eliminaba el sarro y tumores benignos, creyendo firmemente en la curación odontológica. Él siempre luchó contra los charlatanes dentistas de su época, denunciando sus técnicas peligrosas y las mentiras alrededor del ejercicio dental. En 1718 se trasladó a París y consciente de la importancia de transmitir los conocimientos adquiridos, comienza a escribir la enciclopedia de odontología conocida como el cirujano dentista o tratado de los dientes. La obra se componía de 38 capítulos en dos volúmenes en los cuales se exponían los conceptos que sentaron el precedente moderna. En la obra se hacía referencia a temas como el azúcar incide sobre el detrimento de encías y dientes. Después de remover las caries, los dientes deben ser rellenados para fortalecerlos. Los dientes deben ser limpiados periódicamente por el odontólogo. Los detalles sobre las operaciones e instrumentos dentales, tratamiento de los pacientes en una silla en lugar del suelo para su propia comodidad. Él expuso los peligros del polvo de ladrillo que se vendía en aquel momento para blanquear los dientes. En su creación describió muchas prótesis artificiales y descubrió muchos métodos para sustituir la pérdida de unos pocos dientes o todos de ellos. Como lo son hechos en huesos, en dientes humanos reutilizados y hasta en marfil tallados, obviamente sujetados con cables de oro sólido. Bouchard logró separar con eficacia la odontología del campo de la cirugía y sobre todo del oficio de los sacamuelas, equiparándola a una profesión independiente con su propio campo debidamente circunscrito de deberes y servicios y su propio nombre. En la actualidad existe una academia honorífica a nivel mundial que lleva su nombre y en París se encuentra su museo. La academia Pierre Fouchard de gran prestigio mundial sólo admite en su seno a los profesionales de la odontología y estomatología que destacan en la profesión por sus cualidades no sólo relativas al ejercicio propiamente odontológico sino también por las cualidades humanas que deben adornar a cualquier persona que quiera ejercer su profesión con la máxima dignidad. El Museo de Arte Denté Pierre Fouchard es un museo de historia dental el cual se originó en 1879 cuando los dentistas de París comenzaron a organizar una escuela de odontología. Con él se estableció el Museo de Arte Denté para mostrar viejas técnicas y herramientas. Hacia 1892 su colección contenía alrededor de 300 artículos. En 1937 el museo pasó a llamarse Museo de Pierre Fouchard en honor a él. Hoy en día el museo contiene más de mil artículos relacionados con la historia de la odontología incluyendo instrumentos y sillas dentales del siglo XVII al siglo XIX. Al igual que artículos para la limpieza y extracción de dientes, productos y dentales, así como grabados, pinturas de la escuela holandesa del siglo XVII y una biblioteca de unos 500 libros antiguos incluida en una edición original del libro cirujano dentista de Fouchard publicada en 1728. En su gran libro Fouchard abarcó en forma integral a la odontología y muchas de las ideas y procedimientos descritos siguen aún vigente hoy en día. Gracias. 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 Gracias.